Gracias equipo de AppShop, los aprecio mucho, y como siempre, vamos a explotar este lugar. Mató... ¿Cuántas personas habían, weón? Vamos a explotar este lugar. Había al menos 100 personas acá, weón. Es un terrorista, weón, no puede ser. Horrible manera de terminar la weá, weón, me dio mucha pena. Mira el Germán, está todo deforme, mira, está todo loco en la miniatura.